No puedo ni pensar en la situación que estamos, tan difícil en este momento. Gracias a Dios que todavía aquí en el cantón no, pero hay esas personas que están con tanto problema. Muy difícil. Cuando vio la cifra, ¿qué pensó? No pensé, me senté en el sillón y me puse a pedirle a Dios, porque yo tengo mi negocio y dependo de mi negocio. No, entonces me preocupé mucho. 147 no, no sabía yo que hay que poner de parte a uno, porque si no, está fea la cosa. ¿Le asusta? 147 casos en un día. Claro, lo bueno es que no está uno en esos 144, pero no, no, es demasiado. Es un dato como para que todo el mundo pusiera las barbas en remojo realmente, ¿verdad? Y para que no le dejáramos la carga solo al Ministerio de Salud ni a las autoridades más competentes, sino que todos hiciéramos conciencia y cooperáramos, porque de no hacerlo, esto se va a poner, de verdad, como dicen los señores de antes, muy feo. Para mí es una exageración, por la falta de cuidado de la misma gente que no están cumpliendo con las reglas del gobierno, ¿verdad? Son mucha gente irresponsable, también que el gobierno está permitiendo a muchos extranjeros que vengan al país. O sea, como siempre lo he dicho, Costa Rica hace y en Costa Rica todo el mundo llega como perro por su casa. Aquí no hay una migración que se pare, donde tienen que pararse. Vayan ustedes a Estados Unidos, vayan a Canadá para que vean el montón de complicaciones que le ponen a uno. Y uno llega aquí a Costa Rica y todo el mundo entra a la libre. Por eso estamos tan mal en Costa Rica. Primero que todos nos respetan las leyes. De alta preocupación para todo el mundo, sobre todo nosotros los costarricenses. Y mucha preocupación en un cantón tan agrícola como es Pérez de León, reconocido, y que nos afecte sería muy duro. De alta preocupación será pedirle a Dios y que el gobierno Dios le ilumine para que nos pueda manejar esta situación, porque esto contrae lo que es la economía, se nos va abajo, aunque ya está abajo. Y aquí duplica, digamos, no sé por dónde tenga que salir el gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno local. Y hay gente muy ingrata que trata mal al gobierno central y al gobierno local. Yo con ninguno de los dos simpatizo, pero sí hago un reconocimiento de que las cosas hay que verlas con buena lupa, no así como nada más porque me da la gana hablar, no. Sí le pido a la ciudadanía, tanto de mi cantón, Pérez de León, y la zona de Los Santos, Santa María, donde soy yo. Ahora vivo acá, en este lindo cantón, que tratemos de hacer las cosas bien hechas. Ayudando nosotros, ayudamos a los demás.